Hoy programa especial en entrevistas inolvidables porque estamos viviendo la fiesta del carnaval los roñosos de Villaluro, los enrulados de La Paternal, los pelilargos del Bajo Flores son todas murgas que andan ahí por la ciudad dándonos alegría, regalándonos bailes, canciones pero hay murgas que no pudieron ser aceptadas Why? ¿Por qué? Fraud y hoy invitamos a esas murgas que quedaron afuera del carnaval nosotros sí le damos espacio a las murgas que no están en el carnaval Caballero ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Es la pregunta Contanos primero quién sos y a qué murga perteneces Estamos devastados Yo soy Eduardo Eduardo de los Tomamima de Hudson Nada, estamos devastados porque hace mucho tiempo que en zona sur veníamos picando en punta Y sí, los Tomamemas de Hudson son palabras mayores Se habré ido a carnavales donde los Tomamemas No, no, no No tengo que ni decírtelo porque las carrozas nuestras estuvieron en todos lados En todos lados Estuvimos en el carnaval de Yapeyú, estuvimos en el carnaval de Isla Martín García que ese no fue mucha gente pero fue un gran carnaval Nada, ya era cuando lo he hecho un poco ¿Y qué pasó? Siento que se cagaron nosotros No, teníamos una carroza hermosa, no era Pablo Carrosa con la cara de Pablo Carrosa y nos preguntaron quién era Dijimos es el periodista, el de más gustero que es, mirá me hace mierda esto Tranquilo, tranquilo, llorar no es de puto, tranquilo No, y pasa que en Hudson todavía es de puto Sí, sí, sí Pero acá no Nada, y se cagaron nosotros, nos dijeron que íbamos a estar Me dijeron, me mandaron una carta que decía vení, vení, tomala toda, Tomamema de Hudson Yo dije bueno, debe ser que quieren darnos las bebidas Claro, ¿y? ¿No era así? No, no era así, nos trataron como el orto Pero Y a uno de los pibes todavía no lo devolvieron, se lo quedaron allá Nada, pasándolo mal Tranquilo La verdad que... El duro testimonio de Eduardo, Eduardo, de los Tomamema de Hudson Sí Que esta vez no, no pueden estar en el carnaval Señorita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación ¿Cómo estás vos? Contale a la audiencia quién sos No, no muy bien A qué murga pertenecés Yo soy Maximiliana Guerra Pertenezco y con mucho orgullo a los Guillemil Pietros de Trelew Uh, qué buena murga La verdad que sí, tuvimos nuestros años mozos Ajá Bueno, qué decirte ¿Quién no bailó con los Guillemil Pietros de Trelew? No, nosotros tuvimos de las figuras más destacadas de la cultura argentina Piazzolla Sí, el Chipi Barijo El Chipi Barijo Bueno, muchos artistas que paraban con nosotros en la murga De hecho tuvimos la suerte de que no tuvieron... Caterine Deneb Caterine Deneb Sí Catarina Dlugi Sí Muchísimas figuras Catarina Maggio Sí Rottenberg Tuvimos... Ross Stewart Sí, obvio Neil Sedaka Tuvimos... Neil Simon Sí, claro David Cablin Tuvimos la oportunidad que no tuvieron muchas murgas Que fue a hacer un intercambio con otras Ajá Jaime Morgado Jaime Morgado Ya no está entre nosotros ¿Por qué? ¿Dónde fue? Se murió No te puedo creer Tuvimos la suerte de hacer el intercambio, como te decía Que no lo hicieron muchas murgas Entonces nosotros íbamos a practicar con los obstinados de Manhattan Qué buena murga Ahí estuvimos Pocas murgas argentinas pudieron estar con los obstinados Y nadie, nadie, nadie nos reconoció ¿Y por qué no están ahora entonces? No lo sabemos Hablamos con los introspectivos de la horqueta Ellos nos dijeron que les pasó lo mismo Que les dijeron, es un ni Le dijeron, es un ni Pero con un ni no hacés nada Estoquearon un montón de espuma De hamburguesas No quiero decir marcas Pero bueno, muchísimas gracias a toda la gente Del carnaval de La Lija En el corralón de Corrientes Que nos van a recibir Y vamos a poder por lo menos mostrar Los trajes que estuvimos bordando con lentejuelas Maximiliana ¿Cuál es el destino para vos de los Google Gaming? Pietro de Trelleu No, buscar un laburo Buscar un laburo digno Sí, 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 hacer otra cosa Bien, ¿vos te destacás en algo? ¿Querés contarle? No, eso es lo que Estoy buscando Me estoy tratando de encontrar Estoy Intrepentando Buscate Me estoy buscando Gracias por este espacio De nada Estamos en las entrevistas inolvidables Charlando con aquellas murgas Que no pueden participar de este carnaval Por H o por B Gomía ¿Cómo va? ¿Cómo va lo tuyo? Ya cantamos Contale a la audiencia ¿Quién sos? Bueno, Homero es mi nombre Ajá Pertenezco a los precoces de Springfield Oh Nos autopercibimos Simpsons Sí Como podés ver a mis compañeros Todos amarillitos Ahí está Teníamos una comparsa muy linda Armada Hola Bart Con la cara de Moe Ajá De Marge De Patty De Selma Bien Y presentamos un show Que se ve que no gustó Van a ser los precoces Queríamos armar algo conceptual ¿Y cómo era? Duraba 4 segundos el número Armamos todo un despliegue Unos 4 segundos explosivísimos Y no gustó Qué caretas son todos hoy, ¿no? Nos tildaron de cipallos Está bien Pues salimos en Fox Pero también en Telefe Claro Vamos para allá Laburamos para acá Qué caretas son todos, ¿no? Hay un doble discurso Una doble moral Y ustedes la están pagando, ¿eh? Sí El que las hace, las paga Por amarillos Por amarillos Sí Bueno, fuerza Gracias Creo que califica como racismo Ajá Bueno, habrá que hacer la denuncia Alinadi antes Bueno, yo voy para allá Bueno, ¿tenés la dirección? No Yo tampoco Googleala Bueno, ahí me fijo ¿Tenés wifi? No Yo tampoco Bueno, ¿y qué hacemos? Yo te comparto mi internet Bueno, acá está Esta solidaridad A mí me emociona muchísimo Muchísimo Escanear QR Señoras y señores Agarró A ver, se me rompió Entrevistas inolvidables ¿Vos querés internet? Hoy Me vendría bien, pero no tengo teléfono Con las murgas que quedaron afuera Me quedo con el guaychú Quedate ahí Porque mañana Mañana hay otro Entrevistas inolvidables Para mí Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha afilada Y media sonrisa clavada Porque el ruido de la luz Porque el ruido me llama Quiero ser un pendejo Sentir que todo es nuevo De nuevo Abrir el corazón Con una cara al viento Quiero ser un pendejo Aunque me vuelvo viejo Quiero vivir cien veces la vida Que corra siempre en mis venas La reina linda Es todo tan rápido Yo no quiero que me pase de largo La fiesta Me está esperando Aunque corra mi carrera Mi caballo no está tan cansado Ni siquiera Págalo mando Quiero ser un pendejo Aunque me vuelvo viejo Que no se apague nunca Lo que yo llevo adentro Quiero ser un pendejo Aunque me vuelvo viejo Quiero vivir cien veces la vida Que corra siempre en mis venas La reina linda Oh, 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 oh ¿Qué voy a hacer? Yo soy así Para mí nunca pasa el tiempo Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha filada Y media sonrisa clavada Porque el ruido me llama No quiero quedarme con ganas Quiero ser un pendejo Aunque te vuelva 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 Vende viejo Auténticos Decadentes Abre el vuelta y media Del día de hoy 14 de febrero Del 2024 Estamos en vivo y en directo Señoras y señores Julieta, Luciana Gracias por haber venido Por favor, es mi trabajo Y es un placer Lo sé, lo sé Lo sé que es un placer Bueno, chochos, chochos Están acá Chochos del programa Que tenemos en el día de hoy Porque en el día del amor Invitamos a una pareja Que nos cae mil puntos Catriel Ciavarella Baterista de videos Músico excelso De la escena rockera argentina Viene con Miki Luzardi Miki Locutora Conductora Periodista Buena mina Politóloga 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 No tenía ese dato Mirá O socióloga Ya te digo, pará Politóloga 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 Sabe una banda Y sabés que me alegra De todo esto Que hay una generación Que le sacó cierta solemnidad A esas profesiones Claro Viste como se viste Miki Como habla Claro, podés estar con el pupo al aire Y ser socióloga O politóloga Por supuesto Así que los vamos a recibir En un ratito nada más Y vamos a charlar No, no solo los vamos a recibir Sino los vamos a homenajear Y en nombre de ellos Homenajeamos al amor Como lo hicimos el año pasado Con Boy Olmi Y Carola Reina Esto va a incluir comida Va a incluir diversión Y va a incluir Música en vivo Sorpresas Música en vivo Miki es música también Claro Sí, sí, sí Toca el bajo Toca el bajo Sí Alguien que me acaricia Toca el bajo Está bien el chiste Bien Es imposible escapar del tema del amor No, no es imposible Pero como te trae la fecha un poco Sí, mucho Te trae la fecha Y sobre todo los contenidos Ajá Si prendiste la tele El noticiero te dice Bueno ¿Cuánto están hoy las cajas de bombones? Por ejemplo Y como hablábamos en la transición Las redes sociales Y la obligación de en cada fecha Sabés que se ve en el día de la madre Y empezás a buscar en Google Fotos A ver cuál no subí Un buen influencer busca durante la semana No a último momento Pero es un laburo Es un laburo Es un laburo No pasa nada si no subís No pasa nada No pasa nada No le importa a nadie Si nosotros entendemos que no le importa a nadie A nadie A nadie Tipo pensá que si Taylor Swift sube o no sube Casi no le importa a nadie Imaginate nosotros Además de la vanidad de subir que hacemos todos Sí Hay algo de Gólatra también de tengo que subir Nadie te está mirando Nadie Si subís, buenísimo Nadie Si no, no pasa nada Porque mañana ya nos olvidamos Es el ejemplo del casamiento Que yo lo suelo pensar Para bajar el copete a otros temas ¿Qué me pongo? Tengo el casamiento de tal ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Si frenas y decís ¿A quién le importa que te pones? Ahí te la discuto desde otra manera Cuando llegas a un casamiento Son 100 personas 98% de negro Y 2 o 3 con un No vas a ser inolvidable Estoy de acuerdo No son la novia ¿Qué pasa? Desde el ego estoy de acuerdo Bajemos el ego Cuando vos te querés vestir bien Por el ego Está bien hacerse esa pregunta ¿Qué me pongo? Cualquier cosa con la que te sientas cómoda y linda Hay que sentirse linda Con la que te sientas bien Claro, por eso Con la que te sientas bien Linda y cómoda Es muy difícil sentirse Muy linda Sí, claro Pero si tenés un vestido Con el que te sentís linda y cómoda Osalo siempre Andá con eso Con Guido fuimos al evento Dafa El año pasado Lindo, lindo Y no sabíamos cuál era el disco El outfit Y caímos en showing Y estaban todos en traje Y la verdad Yo con un buzo de Disney Se sentía en flujo, ¿no? Te sentís incómodo Claro Te sentís incómodo Y además a cada persona que saludábamos Le decíamos No sabíamos que era formal No Y todos te dicen No pasa nada Porque claro Era como tonto y retonto Algo así ¿No? Que estaban con el traje celeste y navaja Sí, algo así Pero bueno Aquí estamos, jirafita Sí, la verdad que sí Estamos acá Hablando de amor Vi una película muy linda Que está nominada a los premios Oscar Como mejor película internacional Sí Que es Past Lives Vidas pasadas La quiero ver Linda película Está en las salas todavía En aquel lugar llamado cine Hoy que no hay tantas películas de amor La voy a contar un poquito Dale La cuento un poquito Pero chacal Sí, ya contaste toda la película Sucede en Corea y en Estados Unidos Ah, porque vi un posteo de María que decía Quiero conocer los baños de Corea ahora Dije, ¿qué está pasando ahí? Uy, no me acuerdo los baños de Corea Dijo, uy, las ganas que me dieron de conocer los baños de Corea Puso O'Donnell en un posteo A ver, fíjate si está María y le pregunto dos minutos ese tema Yo quiero ser O'Donnell Trabajar con Callón Bueno, entonces Son dos niños Un niño y una niña Que tienen entre 10 y 12 años Que son novios Cuando son chiquitos O muy amigos Se llevan muy bien Se gustan Y la niña se va a vivir a Estados Unidos Sí Bueno Se reúnen por última vez a esa edad Y después se reencuentran Esa es la película A ver Pero cuando se reencuentran Y solo espoileo esto Ella está casada con un señor Ah, ok Con otro señor ya Ok Y se ven de grande Ok Pero la película es muy sobria Es muy sutil Es muy linda de ver Lo que se dice linda de ver Bien Y además no va a los remates No va a los grandes golpes ¿Viste? Y qué complejo es Porque ella ya formó pareja Claro Pero algo le pasa Claro Porque no es lineal el tema No Es complejo el amor Es complejo Las relaciones son complejas Ella está Se supone o feliz O contenta con su pareja Claro Pero es en otra dimensión Lo que le llegó La preguntita que le apareció Y le aparece de grande Su amigo Claro No le compite con el otro No Y un poco sí le compite Le compite No compite porque hay un lugar ahí Claro Ya para mí no cuentes más No, no cuento más Porque si no el chacal Tiene que venir vestido De baño de Corea Sí, por supuesto Hay algo lindo La película de la sutileza La sobriedad Es una película de diálogos Y a la vez no hay tanto diálogo No está sobrecargada de diálogos Claro Past lives Vidas pasadas Bien, sos buen influencer de pelis No, creo que no Ah, bueno Me dio ganas de verla Pero es un género que me gusta Las películas de De charla De amor, de charla Como antes del amanecer Antes del atardecer Por ejemplo Las comedias dramáticas Antes del anochecer Sí ¿Están esas en una plataforma o no? Me parece que no Bueno, preguntar al chacal Pero es cine con dudas Y si no sabe No Viene vestido de antes del amanecer De antes del atardecer Sí, de tren viene Si querés contamos esa Porque hay una generación Que tal vez no la vio Dale, cómo no Dos extraños se conocen en un tren Sí La uno es la más esperable Es la más tradicional La más comedia romántica Más o menos Bueno, pero al lado De las otras dos Que le siguen La complejidad increíble Y hermosa que tienen En la primera Hay algo muy bueno Sí En realidad Que es todo diálogo La película Y que hoy es inverosímil Porque no tienen teléfono Claro Como pasó No resiste el paso del tiempo a eso Eso Pero la primera Dialogan todo Y te hacés muy hincha de la pareja Muy hincha Que avancen Que avancen La dos me parece increíble La dos es increíble Y a mí la tres también Sí, a mí también Pero digo, la dos Me pareció mucho mejor que la uno A ver, contame algo de la dos Que no me acuerdo ahora No, la dos es que No quiero contar el final de la uno Ok Pero está completamente ligado Al final de la uno Ajá Esta pareja se reencuentra Y cada uno en su Algo parecido a lo que contaste Él es un escritor Que ya tiene mujer Hijos Todo Y va a presentar un libro Al lugar donde ella está Perfecto Y ella lo va a ver Y él presenta un libro Donde habla de ella Perfecto, ya está Entonces me parece Increíble Y ella es Julie Delphi O Delphi Que además Son productores Sí, colaboran con el guión Con el director Que es Link Leiter Que es un grosso total Es el director de Escuela de Rock Claro Y tampoco lo vamos a decir Pero el final de la dos Me parece de los finales Más lindos de todas las películas No me acuerdo Después me lo contás fuera de él También es como una cosa espectacular Muy abierto Muy abierto Pero muy No es tampoco solo abierto Como diciendo Chicos me cansé De escribir y de grabar Terminamos acá No Y el comienzo de la tres Es desgarrador Desgarrador ¿Te acordás del comienzo? Sí, sí, sí Él Y así empieza, ¿no? Sí Y, pero ¿Te acordás que en el auto Llevan? Claro, claro No, no, veanla todo ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Sí, es feriado hoy Acá mi amigo Hernán Garjuni Que ayer cené con él Sí Uno de los grandes directores de comedia Que tenemos en la República Argentina Juega el millo hoy De cine De cine, no solo de comedia Sí, avísale Dice La de los baños públicos Es otra película Es de Wynn Wenders Que es Los días perfectos Esa puso Donald Qué mal leo posteos Y es Tokio No es Corea Uy, qué mal leo posteos Y el Chacal Matías Lertora dice La 1 y la 2 De antes de la tercera vencer Todos están escuchando En el mismo momento Están en HBO Max Ok Y la 3 está en Apple Las 2 suceden en tiempo real 80 minutos Muy guay Chacal Y decime cómo se llama la de Boy La última de Linklater No es la última La del pibe La de Boy De Diván No, no La película esta que es genial Familia de Diván No, Boyhood Boyhood Ah, pensé que Boyolmi Como 12 años filmando la película Ah, eso me parece un loco No, pará, pará Eso no me gusta Pero no ininterrumpidamente Me pone muy nervioso Filmó la huida Es como agarrar a tu hijo hoy Preferiría no saber esa historia Agarrar a tu hijo hoy Y lo van filmando un ratito Preferiría no saber esa historia Mirala, te va a encantar No, está bien Pero no me gusta esa historia Si no la viste No, no me gusta saber Que estuvo 12 años filmando a alguien Pero no todo el No, pero no lo filmó a los 12 años Un ratito Entendés lo que te digo ¿Cómo tenés Boyhood ¿Cómo tenés algo a tan largo plazo en la mente? Me dan ansia Vos tenés hijos Eso mucho más a largo plazo Sí, pero yo no sé lo que va a pasar Se pueden ir a vivir a Corea con Odón A los 20 años Bueno, ok Pero tener un nuevo objetivo Es decir, yo empiezo a grabar esto así en 12 años O los que dicen Avatar Hay que mirarla Porque estuvieron 12 años trabajando en el guión Me dan nervios Está re loca Nervios Y por eso no la ves la película Pero ¿cómo podés tener un plan a tan largo plazo? Pero contestame lo que yo te pregunto Por eso no ves la película Me predispone mal Me predispone mal Está re loca No hay cosas que te predisponen mal ¿Sabés que me da bronca? Gambito de ama No la vi porque me predispone mal Que llame Gambito Averigüe Es una jugada de ajedrez Gambito de ama No, me gusta igual Díganle Gambo Y por eso no la ves No la veo Te perdés muchas cosas en la vida Y no la pienso ver Gambo de ama Gambo de Te perdés muchas cosas en la vida Seguro Pero como igual nos vamos a perder cosas en la vida Prefiero elegir que me pierdo Qué nervioso que me ponen Qué nervioso Y yo soy la loca Sí Si no ves cosas El tipo que graba a su hijo 12 años Y yo soy la loca Porque me parece que eso es de loco ¿Y qué es ser loco? No Pero por eso no ves la película No mejor No mejor ¿Sabés que me da bronca? Que Boyhood te encantaría Seguro Pero me dijiste un dato que no me tenías que decir Es la culpa mía entonces Sí Sacar las conclusiones ¿Cuatro cocos más dos peras? ¿Qué me da bronca? ¿Cuatro cocos más dos peras? ¿Sabés que me da bronca? Que me importe que vos no quieras ver Boyhood ¿Qué? Me importa No debería importarme Pero si vos no viste The Office ¿Qué me importa a mí? Que el capo cómico Sebastián Wanreich No vio The Office A mí me daría vergüenza Eso pensás vos que no la ve No la viste María Donnell Ya igual lo resolvido Pero me gusta saludarla Hola María ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien ¿Y vos? Muy bien Soy muy confiada en ustedes Porque me dijeron Vas al aire directo Y acá estoy Sin red Se tira María María es verdad que mi ley No mentira Hoy Julieta vi un posteo Que es donde hablabas De la película de Wynn Wenders Días perfectos Sí Ok Porque ¿Qué tienen los baños de Corea? ¿Odonel? Ah es muy buena la historia A ver El hijo del creador de Uniclo Que es de esa marca de ropa japonesa Que es como el Zara O sea es uno de los hombres más ricos de Japón Como el de Zara Es uno de los hombres más ricos de España Sí Decidió poner como en valor Los baños públicos Tokio Entonces le encargó A los diseñadores y arquitectos Más importantes de Tokio De Japón Proyectos para distintos baños Entonces cada uno presentó un proyecto Y uno es un hongo Otro es un baño transparente Cuando cerrás la puerta Como que se oscurece Muy bueno Como que cada uno voló Son dos baños distintos Como viste salir del subte Y el baño público que está en la esquina Sí Son dos como diseños increíbles Poniéndole arte a la vida urbana María Bueno Sumado Pará 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 Porque me llamaste a un tema que me convoca mucho Perfecto A los video Entendés Viste que la tecnología japonesa Los waters Y todo como muy Superior Superior Bueno Entonces le encarga El hijo de Uniclo Después de hacer esto Decide promocionar esto en el mundo Y le pide una película a Bean Bender Que tenga relación con los baños Nada más Y Bean Bender Es una obra maestra Qué bueno Te gustó Días Perfectos Entonces Es hermosa Es hermosa Pará Yo estaba hablando de otra hoy Vidas Pasadas Vidas Pasadas ¿La viste? No Te va a gustar también Y también vas a crear los baños de Tokio Igual esta pasa en Corea Pasa en Corea y en Estados Unidos Te va a gustar Vidas Pasadas María Está nominada también a los Oscars Como película extranjera Me gusta recomendarle películas y series A compañeros de la radio Bien Perfecto Lo que sentimos es que queremos ser más amigos tuyos María Sí, no sabemos cómo Y vos tenés cosas más importantes Claramente No Hay gente más rica que en encuentros le dé otras cosas Claro ¿Entendés? Otro tipo de diálogo Total Bienvenido Me invitan cuando quieran Yo quiero ir a San Pedro un día con O'Donnell A bailar country, por ejemplo Que es una actividad que ella hace Y me parece Por eso es en septiembre En septiembre Pará, ¿y cuál es el evento más cercano que tenés ahora? Ay, no sé O sea, hoy es el Día de las Orquídeas Ajá No, y es el Día del Amor también, O'Donnell El Día del Amor No, si Juli quiere Pero la estoy invitando a Juli algo La pita una feria de orquídeas Qué divino Qué divino Bien Ahí va ¿Qué historia de amor es la que más te copa, María? La historia Si vamos al cine, al teatro, a la literatura Vos decís Esta historia me gusta y me hubiera gustado vivirla Bueno, tienen un problema, viste Las historias de amor Que si no tienen algo de frustración No terminan de ser como interesantes narrativamente, ¿no? Claro No para vivirlas, ¿no? Como que Pero, mirá Justo, nada que ver Es colateral Pero acabo de terminar de leer un libro de Leira Guerriero Que va a salir ahora Que se llama La llamada Que es increíble Pero increíble La historia de una sobreviviente de la ESMA ¿No? Y es una historia No quiero spoilear Porque más allá de que habla de cosas vinculadas Sobrevivir en la ESMA Y un montón de cosas De una historia increíble Ella ahora Que es una mujer de más de 60 años Silvia La Bairu Se reencuentra con un amor De los 19, 20 A esta altura de la vida Y subsanan una serie de desencuentros Y de equívocos a lo largo de la vida Que de haber sabido uno se pregunta No sé, es increíble Claro Se separaron por una boludez Por un malentendido Y se perdieron un amor Bueno Claro Y vos decís ¿Qué hubiese pasado? ¿Entendés? Pasaron 40 años en el medio ¿Entendés? Bueno Hay chances Es como lo que acabo de leer en vacaciones Es lo primero que me nace En tu cumpleaños la conocí a Leila Guerriero Sí Y con tal cholulismo Le dije soy tu fan Como así ¿Y ella qué dijo? Me miró Sí Me miró Me miró No, tenés que leer este libro Se va Lo voy a hacer La historia de amor te deja pensando Es decir Si se hubiesen encontrado cuando tenía que ser ¿Hubiese sido igual o fuera así? Claro A veces nos enamoramos de esa frustración De no habernos visto 40 años Es eso Claro Muy bien La última Pará ¿Viste Boyhood? No Hay que ir No Boyhood es vieja Va Debe tener 10 años Supongo Un poco más Ah Te has acordado de lo de mi amiga ¿No? No No Nada que ver Porque estábamos discutiendo con Julita El director es Link Leiter Que es el que dirigió la trilogía de Antes del Amanecer Y todo eso Y el director también de Escuela de Rock Y es una historia que él filmó a su hijo Durante 10, 12 años No todo el tiempo Y eso lo llevó a la ficción Es de 2014 la película 10 años Así que te la recomiendo Y acá Matías Lertora me dice que empezó a filmar una nueva Link Leiter Que se va a estrenar en 2043 Ay dale Bueno Acabo de ir a la muestra de fotografía De mi mejor amiga del colegio Que es una fotógrafa muy conocida Se llama Alessandra Sanguinetti Que siguió durante más de 30 años Y la sigue siguiendo A las mismas chicas que viven en la zona rural de Dolores Mirá Sí Y Qué laburo Qué laburo Según Julieta está loca No, no, no No dije está loca Dije que Me llama la atención Cómo se puede encarar algo a tan largo plazo Claro Yo creo que va pasando Que no empezás diciendo Tienes 30 años Ah, no te lo propones Es como el matrimonio, Juli Sí, sí Pero ahora Link Leiter sí se lo propuso Que va a estrenar en 20 Link Leiter se lo propone Ahora sí Ahora sí Mirá que socarrona, María No, no, pero es que yo tampoco tuve que casar a 25 años Cuando me casé no hubiese imaginado que iba a durar 20 O sea, si si iba a durar 25 te abruma ¿Vos cuánto llevas? Te vas Un poquito menos 22 Bueno, por eso Bien ¿Vos decís que 25 es el filtro, María? No Hay que meterle todo ahora La comenzó del centro Bien Bien Y ahora estás tranquila No te voy a preguntar sobre tu vida privada Estoy tranquila ¿Sabés con quién te shippeo yo? Ah, eso le tenés que contar ¿Sabés con quién te shippeo yo? No, ¿con quién me querés shippear? Con el actor del oso Ah, bueno, claro Pero lo tiene Bueno, bueno, bueno Pero yo estoy Yo estoy ahí laburando Quiero que se pasara El actor del oso Tiene una cara de depresivo De nabo Dejate de joder Bueno, pero un par de No te entiendas Dejate de joder Vos dejá que decida ella Ustedes se enamoran del personaje de ficción Vos dejá que decida ella Estar triste y fumar Cuando Después de cocinar Dejate de joder Bueno Dejá que decida ella Vos no está para decir Si No, obvio que no entiendo nada Por ahí se lo baja tres veces Y no es el novio Pero dejá la que decida ella Me botea tristeza Ay, pobrecito Dejá que decida María ¿Ok? Me pondría muy celoso Si María sale con el del oso No se enterar Yo no te voy a contar María, igual escribile un DM A ver qué te dice Contale No sabés si no le escribí yo Que sos la periodista número uno Pero ponele así Con total Si fracasa con Rosalía Acá soy Y tirá hortalizas Que él va a creer que es por la serie Pero pará Y tirás una bergenia Pero vos viste, ¿no? En la foto que Rosalía lo abraza Y él nada Por ahí es friolento Por ahí es friolento Bueno Dejála tranquila Última pregunta Donner Y ya te dejamos ir Si tuvieras que salir ahora con alguien Te buscas un periodista Ah, un pendejo No, ahí está Un periodista Un pendejo Un pendejo mayor de edad Sí, un señor pendejo No, pendejo no Pendejo no O uno grande Uno que te lleve No Grande sí No, grande no Un contemporáneo, digamos Sí Un contemporáneo Sí Está bien Bien, María Estoy de acuerdo con la idea de contemporáneo La queremos más a María Que María a nosotros Pero está bien esa relación No, no pasa nada Pero es natural que pase eso Está bien Está bien Bueno, en marzo hay pizzas en la casa de Donner Un beso grande, María Mañana te escuchamos Exacto Gracias chicos Beso enorme Beso grande Hasta luego Mañana a las 7 am de acá en más María O'Donnell Con todo lo que está pasando en el país María Recién salió el número de la inflación Sí 4,3 No, mentira 20, Pensé que era 43 Vos viste mal la coma No, 20, no sé a ver cuánto Sí Bueno Uh, la burla en el día del amor Nacho logra que con un sonido Nosotros ya entendamos Entiendan la importancia de Nacho Sosa le ha pedido un aplauso Sí, sí, claro No discrimina Sí Ay, Nacho Sosa, Nacho Sosa 20,6 la inflación Ay, qué Hola burra Hola mi amor, ojitos azules ¿Cómo estás? Acá burrita Recién acabo de llegar de la costa Que me fui con unas amigas Sí, con unas amigadas Pero no quería dejar pasar el día de saludarte Gracias burra Por el día de los enamorados Hola burrita Vos sos mi gran amor Gracias burra Un beso mi corazón Un beso burra ¿Te trajo alfajores? Contame más Claro ¿A qué parte de la costa fuiste? ¿Quiénes son tus amigas? Si probaste el alfajor que hay que probar ¿Qué hicieron? ¿Alquilaron depto? ¿Fueron a un hotel? Carpa ¿Alquilan sombra? Sombrilla ¿Fueron al mar? ¿Comiste choclo? ¿A la noche saliste con el suéter en los hombros? Tipo banana por el redor Eso lo hacen más los varones Los varones Los varones Las chicas nos atamos en la cintura Ajá Es cierto Sí Hoy viene Peto Menagem también Oh no me di Estaba todo bien Hasta que viene Peto Menagem Hoy en el curso de Anteayuda Sí Como todos los miércoles lamentablemente Qué lástima Dijimos vienen Catriel, Ciavarela y Miki Luzardi Vamos a celebrar el amor con ellos Y cuento lo del premio ¿Huido o no lo cuento? Sí, ya lo puedo contar Nuestros amigos de Banco Galicia Sí Tienen un regalo buenísimo Para nuestra audiencia Que es una gift card Es más Decilo más como si no te importara Dale Una gift card Ahí te importó un poquito Menos Que te importe menos Una gift card Sí Me gusta porque igual respeta todas las letras Es por eso que se detiene De 60 mil pesos Uepa 60 mil pesos Ok Es lo Ramazotti la quiere Eh Sí Pero conoce alguien del programa No puede participar No puede participar ¿Qué buscamos, jirafa? ¿Qué buscamos? Buscamos historias fallidas Citas fallidas Ah Citas fallidas Ok, quedamos que nos encontramos en Las Violetas Y él entendió Las Lilas Por ejemplo Se fue a Bransen Sí No, Las Lilas es una parrilla En Puerto Madero Ok Y Las Violetas Riva de Medrano Entonces Una data Que estábamos esperando todos La diré Para Julieta Amar a Buenos Aires Es ¿Qué, qué, qué? No quiero pelear más No, no pelear Sos tan antiporteña Cero Me encanta Y elegiste Buenos Aires para vivir Pero ¿cómo voy a ser antiporteña? Son tan contradictorias Me encanta Me gustan más Te dije Las tonadas Me gustan las personas Que hablan con tonadas Del resto del país Nosotros tenemos tonadas Entendés Claro, pero no nos prefieren No Yo sí los prefiero Cuando llamo a un cordobés Cuando llamo a un reojano Un puntano Un santiagueño Me muero Los del sur tienen Vos que conocés No, no tienen tonada No tienen Es raro eso Así que voy por el norte Ahora voy para arriba Bien 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 ¿Lo hacemos ahora, güido o no? Después lo hacemos Después lo hacemos 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Buscamos historias frustradas De primera cita, segunda cita Sí No sé, Jirafa, si querés contar alguna ¿De primera cita? Sí, o segunda cita Dejame pensar Me agarrás Sabés que no puedo pensar yo Por eso no voy a pasar palabra Si es tu gran virtud Pero no, no, no Pero pensar de la vida propia de uno Así vale la redundancia Yo no te quiero exponer No, no, pero tengo alguna Que vos sepas y yo no me acuerdo Sí, sí, tengo una Decíla en otro idioma Es muy polémica Ay, ¿por qué? Tiene que ver con auto y dinero Que tiraste Ah, está bien No, eso se puede contar Se puede contar Sí Yo vivía en caseros Ajá Entonces había Si algún caballero me decía ¿Querés que te acerque a tu casa? Con alguna intención Por ahí pensaba que vivía en Paternal Claro Que vivía en Almagro Sin saber que vivía Claro El chabón ya te estaba llevando Y vos le decías caseros No, 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 yo avisaba antes Por supuesto Hagamos el acting Estamos comiendo por él en el Village Recoleta Somos muchos Somos un montón Che, Julieta Sí Estoy con auto ¿Te llevo a tu casa? Ah, ¿en serio? Dale Porque estaba por pedirme un remis No, no Ya cuando escuchás remis decís Tan, tan Conur, 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 Conur No, no, yo te alcanzo Yo vivo acá en Villacrespo Pero te alcanzo ¿Por dónde vivís? ¿En la Paternal vivías? No, en caseros Partido 3 de febrero Ah Ubicás la cancha estudiante De Buenos Aires Sí, claro Bueno, yo te indico Dale, dale Yo te voy indicando Porque te podés perder Y acá hacemos Como el primer asterisco Que es Ojalá que quiera algo después Porque la estoy llevando hasta allá Ese machismo que es real El varón El varón que dice La estoy llevando Un beso me tengo que traer De casero Claro Entonces la mujer Y además, pará Te voy a dar otro prejuicio Si esta vive en casero No vive sola en casero Decís No, ya sabía No me va a invitar a pasar a la casa No, vive con todos los campanelli Claro Entonces Lo que yo ya sabía Como buena Amada de casa Chica criada En estas circunstancias Pero pará Vos eras muy inocente O en ese momento sabías Que el chabón Quería que pase algo No, yo era muy inocente Muy inocente Recordemos que en el viaje egresado Un chico me dijo Vamos al hotel Y dije Qué bueno Porque yo no quería ir caminando Hasta el hotel Pobrecito Y dije Qué bueno que él también Quería ir al hotel Sí, pobrecito Bueno, eran otras edades Sí, está bien Hoy te dice Vamos al hotel Y decís Vamos ya Ay, Dios santo Bueno Entonces Si yo sabía que después No iba a pasar nada Me sentía en falta Porque me llevó hasta allá Esa es la sociedad Es injusta esa culpa también Injusta Pero me acuerdo un día Que cuando me di cuenta Que la persona que me estaba llevando Tenía la secreta ilusión De por lo menos robar un beso Conta todo No, no Por la charla Se va poniendo más oscuro El color urbano Se va poniendo más romántico Sí Pero como yo ya sabía que no Estamos hablando de Mil ocho diez Más o menos Ajá Porque imaginate El billete Te voy a decir A ver Saqué diez pesos Y los puse Abajo una franela Pobrecita Como pagándole la nafta Que había la guantera Como para colaborar con la nafta Porque yo no había No había tenido la suerte De convertir El muchacho Pero qué culpa Igual la tuya Y bueno Pero me llevaste Era lo que iba a pagar John Remis Salía doce pesos Le dejé diez ¿Y él aceptó esa guita? No Como yo le dije Che, pero no Mirá, me trajiste hasta acá No, no Pero ya veía frustración en su ser Dije Le dejo diez pesos Abajo de la franela Buena banda también Y ya me sentía yo Un poquito más Te sentías mal Con la balanza Y vos no querías Que pase nada Porque de verdad No te gustaba O porque también había algo cultural Que Viste que estaba esa cosa cultural Que si la chica daba un beso Era una loca Una rápida No, era Yo sabía que era no Después analizaba por qué Después en mi casa Pensaba por qué había sido no Y a veces te arrepentías Que decías ¿Cómo le dije no? No, podía generar un nuevo encuentro Ah, ok Pero el no ya lo sabía El no ya lo sabía En el auto Sí El barrio Prefería en otro contexto Entonces por ahí decían Tenés que decir Bueno, bueno Pero yo dije no Yo dije dos o tres veces no Para mí no Uh, es muy lejos No, no hay problema Ante la insistencia No, si sos chabón Acepto y dejo para la nafta Me parece bien Le iba a pagar doce En ese momento salía doce el remis Bien Le dejé diez para la nafta Está muy bien Y el pido volviendo de casero No, no lo es Y además No había GPS Nada Hay algo machista también Que era el orgullo Claro Si estoy volviendo La traje hasta casa Te sentís un boludo Te sentís un boludo No quise pasar No quise pasar Sí, claro Y porque El que dirán otra vez Entre los varones Claro, también Ay, pobre No sé ¿Sigue así, Felipe? ¿Eso se siguen mintiendo? ¿Los varones o...? No, ya no tanto Son más sensibles Escalón y llora Antes no lloraban los técnicos Escalón es un... No, no Es un adolescente No, pero algo cambió En la masculinidad Sí, es verdad No se lloraba públicamente Podés mostrar sensibilidad Frustración Sí, por supuesto Vulnerabilidad O se podía mostrar Y te cargaban Ya no se carga Por eso Claro Hay mucho que aprender Pero... ¡Otra vez, burrita! Venga para acá, burrita Rojitos azules Sí Cómo me gustaría Que vos y yo Tuviéramos un encuentro Esta noche Entre rosas y chocolates Ay, qué debil Qué calles son estas Que no me ubico Me parece que es paternal Rosas y chocolate Rosas A ver, pará que pongo en el guays Fijate a qué altura Rosas y chocolate No se junta con canin Rosas Con cangallo, me parece No me sale nada ¿No es donde está El monumento de Papo? Puede ser Voy para allá, burra Cinco de la tarde Y sabes por qué Estoy cantando Corto lo que estaba Siendo solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí, tiempo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumplico Mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Cinco de la tarde Cinco de la tarde Cincuenta y dos minutos En la República Argentina Veinticuatro La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Pablo Fabregas De vacaciones Viene Peto Menagem Vienen Miki y Catriel Mi amiga de Julieta Luciana Pink El programa de hoy Está dedicado A quien esta tarde No jugó al dominó Gracias por dedicarme En este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las ocho Vuelta y media En Urbana Play Ciento cuatro tres En YouTube En Twitch En Cazetado Y en todo el mundo Nosotros sabés que hacemos Te abrazamos Y te decimos buenas tardes Te decimos buenas noches Te decimos bienvenidos Vuelta y media Cada tarde Dejo todo para escucharlo Mi agenda ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó